Socios del espectáculo llegó aquí al barrio de Munro. ¿Por qué? Porque aquí vive Zulma Lovato. Hace 15 años, Zulma llegaba a los medios de comunicación de la mano de Anabel Ascar, que la descubrió y la llevó a su programa de Crónica Televisión. A partir de ese momento empezó a recorrer todos los programas. Ella soñaba con llegar al Maipo, soñaba con trabajar con Marcelo Tinelli. Pero un día los medios la abandonaron. ¿Para qué me llaman? ¿Para estar acá? ¿Para darme 10 minutos? No hay derecho, están con esta chesca un montón de tiempo. Y con esa otra tarada, me voy a darme bien de nada. Hola Zulma, ¿cómo estás? Bien, va bien, más o menos, porque estoy al borde del desalojo, así que no puedo estar tan bien, ¿viste? ¿Podemos pasar a charlar con vos? Sí, sí, sí. Gracias Zulma. Vamos. Y sin pintar con ladrillos a la vista. ¿Cuándo hace que vivís aquí? Y 10 años va a ser a fin de año. Estuve averiguando por inmobiliaria, 150, 200 mil pesos, yo no puedo pagar eso. Si yo estoy cobrando una jubilación de 270 mil pesos. Yo lo que quiero es que depositen en mi CBU a ver si me puedo comprar un terreno y hacerme una prefabricada, porque, o sea, necesitaría más o menos 9 millones de pesos, 9, 10 millones de pesos. Estos están pidiendo 350, esto. ¿Vamos a mostrar la casa? Sí, 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 porque estos serían dos ambientes, dos ambientes, por ejemplo, este es el living, acá tenés la cocina, acá tenés la cocina. Vamos a ver, esta es la cocina de Zulma, living, la cocina está acá. ¿Tenés calefacción acá, Zulma? Sí, 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 el termotanque tengo que me baño con agua caliente. Y acá tenés el cuarto. Vamos pasando, permiso, Zulma. Este es el dormitorio. Ahí lo mostramos. Este es el dormitorio, o sea que estos serían tres ambientes, no, dos ambientes sería esto. Zulma, vos ahora estás viviendo solo de la jubilación o tenés algún otro ingreso? No, sí, artísticamente yo estoy censurada. Yo hace 13 años, cuando la rajaron a Anabella Escar, a mí me dejaron sin trabajo, que fue en el 2009. Desde el 2009 nunca más tuve ofrecimiento de trabajo. Claro, a vos, en el 2009, Zulma, en el 2009, Anabella te descubre y te lleva a su programa. Y bueno, yo estuve medio año trabajando en Crónica, gracias a Anabella Escar, porque yo le dije, García, mira, Anabella, Zulma da muchísimo rating. La tenemos que tener tres veces por semana, porque es impresionante el rating que da. Ahí te pagaban, en ese programa de Crónica, hechos y protagonistas. Me pagaban, me pagaban algo, no tenía contrato, entonces me pagaban, viste, algo que no era mucho. Pero a partir de ahí vos empezaste a ir a otros programas de televisión. En pantalla aparecen las imágenes de Zulma Lovato bailando y cantando en un programa de televisión. No tenía repercusión, que toda la gente mediática que iba, nada que ver, nada que ver. O sea, de 20 y 30 a 21 la gente se paraba a verme a mí. Señor serás vos, yo soy señor, y vos sos un reverendo estúpido. Y a mí no me vas a faltar el respeto, vos sos un reverendo estúpido, yo no te lo voy a permitir. Yo no te lo voy a perder. ¿Vos te habías ilusionado con la posibilidad de trabajar en los medios? Yo recuerdo que tenías ganas de llegar al Maipo, de hacer revista, de estar con Marcelo Tinelli. Yo hice una revista en Mar del Plata que se llamó Zulma Lovato, que ahí está Los Matos, y me dio el gusto de usar el conchero y el tetero y llenaba todas las noches. ¿Vos sentís, Zulma, que el medio de alguna manera te utilizó, te usaba? Sí, 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 el medio me utilizó. Por una causa justa, porque cuando yo empecé mi carrera, Samuel Chiche Geblut tuvo la maldita idea de ponerme una cámara oculta en la puerta de mi casa. Bueno, eso me jodió permanentemente, porque después por seis meses, siete meses, no me llamaba nadie. ¿En esa cámara qué se mostraba? Y toda la miseria de cómo vivía, que vivía muy precariamente, viste, o sea... Me firmaron todo, hasta el tren, hasta cuando yo llegaba, hasta para tomar el tren. ¿Televisión tenés? ¿Mirás teles? Sí, pero tengo que mirar con unos lentes especiales, tengo que mirar con unos lentes especiales, porque si no, no veo. ¿Y después no haces ninguna otra actividad? ¿No salís a caminar? No, no, no. La saco a la perra tres, cuatro cuadras, porque bueno, viste, o sea, la perra pobrecita tiene que caminar. Y a mí lo que me pone mal, que si yo no consigo un lugar donde estoy, me tengo que ir a un geriátrico, y ahí no te permiten tener perros. Si a mí me sacan este animal, yo creo que me muero de tristeza, porque estar en un geriátrico es lo peor que hay, es espantoso, y yo no soy tan grande para estar en un geriátrico. ¿Esís tu edad? 67. Pero yo qué voy a hacer, ahí encerrada entre viejos, ahí encerrada, ¿qué voy a hacer? Pero no, yo creo que me termino muriendo. Es más, yo dije, yo me quito la vida, si yo no consigo, si yo no consigo un lugar que a la gente me di, me quito la vida. ¿En la actualidad tenés momentos de alegría? No, estoy siempre triste, apagada, con ganas de llorar, no, no, no. A mí, a mí se me terminó, es como que estoy muerta en vida, a mí se me terminó cuando me cerraron los canales. Cuando los canales me dijeron basta, es como que estoy muerta en vida.